Yo no sé si es delito que me quiera Yo no sé si es pecado adorarte Solo sé que de ser tuyo aunque me muera Y ni el cielo podrá, y ni el cielo podrá Ya de ti separarme Igual que un solo corazón iremos por la vida No más amándonos tuyo de noche y día Sin miedo a sombras de traición Tú siempre serás mía En cambio te amaré Tu esclavo yo seré Toda la vida Música En cambio te amaré Tu esclavo yo seré Toda la vida Música 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 Música